I have lived in Estepona periodo de tiempo for 41 years con since sería I have lived in Estepona since 1972 es lo mismo estoy diciendo lo mismo she has studied for 4 days ella está estudiando 4 días she has studied since Thursday ella ha estudiado desde el jueves entonces si ponen un punto en el tiempo es since y si ponen un periodo de tiempo es for otro ejemplo I haven't seen her for 3 hours yo no la he visto durante 3 horas es decir que hace 3 horas que no la veo I haven't seen her since 8 o'clock no la veo desde la 8 fácil no hay que pensar si hay un periodo de tiempo lo que me dan o me dan un punto en el tiempo si hay un punto se pone since desde y si no se pone for durante o por el día no